Yo no me enteré. Os dan palabras, ¿qué tenéis que hacer con ellas? Analizar el qué. No, son palabras de poema. Bueno, dame un poema. Venga. Más una incógnita. Sí, más una. José, en una preposición que hay que poner, palabras impariales, pero que se quiera nada. Pero palabras impariales también. Ajá. Que sí queda dicha raíz de palabras impariales. Es que preposición no tiene muchas cosas que poner. Por ejemplo, un determinante. ¿Qué puedes poner? Determinante, artículo, femenino, singular. ¡Manuelito! ¡Aquí! Sombra. Sustantivo. Común. Concreto. Manuel, ¿te acuerdas? Común, propio, común. Sombra, propio. Manuel, un nombre propio. Concreto, que se puede tocar. La sombra no es concreta. Individual. Arrachado. Y es concreta. No, es concreta, es concreta. Es arrastrado. No, es concreta. Concreta. La puedes ver con los sentidos. Individual. Individual. Y contacto. Conjunto de cerdo, Manuel. Y también contable. Manuel. Nombre compuesto, digo, compuesto individual. ¿Cuál es lo contrario? Individual. Colectivo. Conjunto de cerdo. Piara. Conjunto de alumno. Piara. Digo, clase. ¿Vale? Y contable. Y contable. Que tú crees que no. No, porque no lo he explicado así. Bueno. Del, ¿qué ponéis? ¿Y por el contrasto? Sí, D más E. Es que sí. D más E. Correcto. Yo lo voy a decir. No sabéis la suerte que tenéis. ¿Por qué? Por la maestra. ¿Qué pasa? ¿Y D? ¿No lo tenéis que poner separado? D, preposición. Sí, D más E. A o al. A la maestra. Preposición. ¿Y él? Determinante. Al verano. Al punir. Al punir. No gano. La veneriza. Es. Ahora, a lo que voy yo. Cuando os ponen un verbo, que es lo que le he explicado Celeste. Tenéis que decirlo todo. El tiempo. El tiempo. Tenéis que decirlo. Bueno. Venga. Es. Verbo ser. Verbo ser. Segunda conjugación. Presente. Simple. Modo indicativo. De indicativo. Él es. Tercera persona. El singular. ¿Algo más? No. Pssst. No. ¿Algo más? No, ya está, ¿no? El verbo, la persona, el número, el tiempo. ¿Tú se te lo sabe o no, Manuel? ¿Sí? Dime el pretérito anterior del verbo marchar. Primera persona. ¿No te lo sabe? Yo he marchado. Así te lo tiene que saber. Peligrosa. Peligrosa. Adjetivo calificativo. ¿Y cómo son los otros adjetivos? Explicativo. ¿Cuál es la diferencia? Pues uno califica y otro... Explican. ¡Aaah! Que uno distingue y otro no distingue. Por ejemplo, yo digo, el soldado valiente salió de la trinchera. Me refiero al único soldado valiente que había. Los demás eran todos unos cobardes. Ahora, si yo digo, el valiente soldado salió de la trinchera, es que todos los soldados son valientes. Si yo digo, el esforzado estudiante es explicativo. Porque todos los estudiantes se esfuerzan. ¿Sí o no? Adjetivo calificativo. Adjetivo calificativo. ¿Dos terminaciones femenino, singular, grado positivo, dos terminaciones? Grado positivo. ¿Y qué grado hay? Comparativo. Más peligroso. Superlativo. Peligrosísimo. De igualdad. Y de inferioridad. Más guapo qué, menos guapo qué, tan guapo como. Guapísimo. Guapísimo no compara. ¿El qué? Y de inferioridad. ¿Se te ha olvidado el qué? Es lo que estamos hablando. El grado positivo es peligrosa. Ahora, es comparativo, digo, es más peligrosa qué, o menos peligrosa qué, o es tan peligrosa como. Cuando es la más peligrosa, digo, peligrosísima, pero el superlativo. ¿Y si más? ¿No? ¿Qué terminaciones? Ah, feliz, feliz, por ejemplo, tiene una terminación nada más. No puede decir feliza. Celeste está feliza. Peligrosa, peligrosa. Tiene dos terminaciones. Tararararara. Más tipos de palabras que nos haya puesto ahí. A ver. No hay ninguna. Me invento yo una. Él. Salió. Salió. ¿Qué falta ahí? Él, pronombres, que hay que poner los pronombres. Pero no, de personal, que es la persona, que es el singular. Bajo el árbol. Bajo un adverbio. ¿Qué pone el adverbio? Adverbio del lugar, ¿no? Sí o no. ¿Algo más? No, no, porque son invariables. Me habéis dicho que en las preposiciones me voy a poner que era invariable. Palabras invariables. Es que no sé quién es la mancha de charla o lo pasamos. En las preposiciones son palabras invariables. ¿Cuáles más son invariables? Los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. ¿Las conjunciones cuáles son? Que me faltan. I, E, N, I, que, pero, sin embargo, que. ¿Qué estás echando, hombres? Venga, los complementos. ¿Cuáles cuestan más?